Me encanta, me encanta estar aquí cotorreando con todos. Me encantaría, imagínate, imagínate que sí, lo tuve y lo disfruté en tantos momentos, pero por supuesto que de seguir vivo y con nosotros estaría maravilloso, que también se le siguiera reconociendo como tanto se le reconoció en su momento. Me gustaría cantar con tu papi a lo mejor, ahora con la tecnología, un holograma. Ahí viene, ahí viene, acuérdense que fuimos de los pioneros que tanto dijeron y tanto gritaron a este holograma, lo estamos perfeccionando para la puesta en escena de Amar y Querer. ¿Pero ahora lo vas a hacer cantar con otro artista? No, 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 porque es mi papá el otro artista que cante con sus hijos. Yo porque, no, señora, yo porque me tengo que andar prestando para que otros canten y qué cosa. No, no, yo con mi papá y los demás como quieran. Claro que sí, claro que sí, ¿por qué? Porque hay también obviamente la casa disquera, la compañía está viendo, ¿no? Algo hicieron con Juan Gabriel, quieren hacerlo con José, quieren hacerlo con Joan Sebastián, quieren, quieren seguir, obviamente, este, este, procurando la música. O sea que cambie la posibilidad de que algún día escuchemos a José José cantando con Juan Gabriel algo nuevo. Ajá, exactamente, siendo que son de la misma compañía, todo puede pasar. Ah, ahí viene, ahí viene. ¿Desde qué es el oficial o lograma? No, 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 son cosas diferentes, obviamente. Estamos hablando a nivel compañía, pues que se haga, ¿no? Una grabación con esta nueva manera ahora de que ponen a cantar, este, La Busca Chimuel a Joan Sebastián, ¿no? O sea, qué sé yo, sí, sí, o sea, se oye muy interesante, pero sí, sí están procurando hacer algo serio, hacer algo de veras con su música, con su voz. Y lo del holograma, pues ya tiene que ver un poquito más con nosotros, porque eso ya es imagen. Y recuerden que imagen de José ya le corresponde a la familia, entonces, gracias a Dios, ahí estamos trabajando. No, no, por supuesto que no, porque eso es lo que, o sea, eso es donde ya entra, te repito, pues lo que sí venimos trabajando, ella como albacea y heredera universal. Oye, pero si Sara quisiera hacer algo con inteligencia artificial o con un holograma, no podría. Me tiene que hablar por teléfono, me tiene que contestar la llamada, me tiene que dar la cara a la niña. Y digo a mí, porque mi mamá está muy ocupada en sus cosas, pero aquí está, aquí está su secretario, nada más esperando que Sarita se asome para que nos explique, para que nos diga qué carambas pasó. Ha estado tan resguardada, ha estado tan, tan, tan secretiva, ¿me entiendes? ¿Dónde está la mamá? ¿Alguien sabe dónde está la señora? ¿Dónde la tienen? ¿Dónde están las cenizas de mi papá? En Miami, ¿dónde está el mausoleo que le iban a hacer? Y tanto jodieron, perdón la palabra, de que ahí se tiene que quedar aquí, ¿dónde? ¿Me entiendes? Es tanto lo que esta niña nos debe todavía la explicación. Que imagínate si ahorita va a salir con qué hora voy a cantar con mi papá, bueno, pues vamos, vamos a pasar lista. Pero ¿cómo te sientes que han pasado los años y no has podido tener las cenizas de tu padre? Bueno, las cenizas se tienen. Obviamente, acuérdense que fue mitad y mitad. Pero tu mamá decía que eran hijas. Sí, 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 lo más seguro es que sí. Tanta mano metieron estas gentes que quién sabe que nos dieron, pero el esfuerzo se hizo. Fuimos, hicimos, regresamos, ¿me entiendes? Todo México, todo Latinoamérica. Caramba, si o no, en estas situaciones donde desgraciadamente esta niña por querer hacer algo, pues hizo otra cosa completamente diferente. Y ve el costo que está teniendo, que no hay unión familiar, que no puede salir a la calle porque le avienta un pastelazo. Y no nos puede dar la cara porque, caramba, qué situación tan atroz y tan chistosa. Pero dos cosas muy importantes. 20 de septiembre, Lunario. Ayúdenme con eso porque siempre platicamos de lo mismo, canijos, y ahorita estamos en la promoción de Lunario. Y tengo aquí a mi amigo, el doctor, con el cual vamos a empezar a hacer unas conferencias muy interesantes. Donde él, como conferencista, a alguien más como estando. Pero, y yo como cantante, vamos a empezar a hablar de la situación del amor y desamor a nivel mental. ¿Cierto, doctor? Así es. Oye, ¿y la salud mental qué tal es importante para ti? ¿Cómo la controlas? ¿Yo? Pues, con mi videojuego, con mi librito, con mis perritos, con mi nena. Fuera de todo esto que pasa en mi entorno, cada vez que nos juntamos y cada vez que me preguntan. Pues, perame, no me interrumpa, Dupita, ven. Ay, caramba, uno agarra la idea, uno agarra el hilo de la idea y... Ay, caramba, disculpen ustedes. ¿Qué? Ven, ya se me fue la onda. Ah, que si se dan cuenta, el más tranquilo dentro de la familia soy yo. Siempre tengo que estar hablando de los demás y diciendo, pues, es que ya hicieron, es que ya fueron, es que ya tonaron. Pero yo estoy para trabajar y para estar en mi casa con mi gente. Y la verdad es que muy tranquilo y muy contento y ya me tengo que ir. Les agradezco mucho, un beso. Gracias, bye. Sí, sí, sí.